Hielo milenario para estudiar el cambio climático. Fue extraído del nevado Huascarán, la cumbre más alta de Perú, por una expedición científica peruano-estadounidense. En total se tomaron cuatro núcleos de hielo que permitirán realizar estudios del comportamiento del clima y fenómenos del cambio climático. Según el Ministerio del Ambiente peruano, con el análisis se busca obtener información valiosa sobre la biodiversidad de la Amazonía, la química atmosférica, la temperatura y precipitación de los últimos 20.000 años. El Huascarán fue elegido para la investigación porque es el único nevado de la cordillera blanca peruana que es parte de los Andes, cuyos glaciares no han sido afectados por el cambio climático. Por eso los registros se mantienen intactos en los hielos profundos. Se espera que los primeros resultados del análisis sean dados a conocer en dos años. Gracias. Gracias.